Un total de 110 casos de tortura serán denunciados por el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989, mejor conocido como COFABIT, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los tratos crueles y degradantes habrían tenido lugar durante las protestas que arrancaron en febrero pasado. Los episodios están documentados en un informe llamado Venezuela Sentencias de Silencio y se basan en testimonios directos recolectados por la organización.